Hablemos de salud Un saludo a toda la comunidad dominicana Hoy estamos nuevamente en Estefanía, la psicóloga del hospital, de la S-Hospital San Rafael y yo, Sara Montoya, que hago parte del equipo de salud pública del hospital La finalidad de estos últimos programas ha sido socializar las rutas de atención integral en salud y de atención en general para las poblaciones vulnerables Hoy hablaremos de la ruta de atención para el consumo de sustancias psicoactivas Hola Estefan, ¿cómo estás? Hola Sara, muy bien Le cuento que sí, el consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública y hay que tener en cuenta entonces el inicio ¿Qué son? Identificar cuáles son los tipos de consumo de sustancias psicoactivas El primero está el consumo experimental Como su nombre lo indica, es por experimentar ¿Qué me puede hacer esta sustancia psicoactiva? ¿Qué puede pasar conmigo si pruebo este... El alcohol, la sustancia o el medicamento si me excedo en él? ¿Cierto? Que así empiezan muchas personas Y que es el consumo experimental puede quedar ahí ¿Cierto? Puede quedar ahí pero muchas veces continúa Entonces el segundo paso es el consumo de uso socio-recreativo Entonces aquí ya es cuando la persona empieza a consumir sustancias psicoactivas Cuando vamos a una fiesta, por ejemplo Desde que me voy a salir con unos amigos Y como muchos me lo indican a veces hasta en consulta Lo que pasa es que yo soy muy tímido Y para hablarle a las mujeres yo consumo ¿Cierto? Entonces ahí empieza ese uso socio-recreativo Y que puede dar el tercer paso Que es el consumo circunstancial situacional Mira que ya no se hace tanto desde el entorno social Sino que hasta lo puedo hacer en casa circunstancialmente Para sentirme más aliviado, más tranquilo, etc. Vamos al cuarto paso y el tipo de consumo Que es el consumo intenso ¿Cierto? Por lo general este consumo es una vez diaria Y que puede entonces repercutir en mi estado físico emocional ¿Sí? Porque aquí ya hay algo que me hace querer volver a consumir Que le hace falta Entonces, claro, ahí está cuando llega un paciente y me dice Es que si yo no me fumo mi porrito de marihuana No puedo entrar al baño Esa es una de las quejas en consulta, por ejemplo, de los consumidores Entonces un metabolismo no funciona si no consume la sustancia Y el quinto paso que es el consumo compulsivo Que cuando hablamos de compulsiones son conductas como tal Y aquí ya está la necesidad de consumir Entonces aquí es donde ya es muy grave Y lo ideal es que en este punto no es que lo identifiquemos Es que lo identifiquemos desde allá Desde el consumo experimental En este último entonces ya hay una necesidad por la sustancia Y también hay un síndrome de abstinencia ¿Cierto? Porque cuando a la hora de no consumir Cuando no puedo consumir Entonces ya hay deseos insaciables Ya hay mareos Ya hay dolores de cabeza Todo eso se le llama el síndrome de abstinencia Y cuando estamos en esta última etapa Que es el consumo compulsivo La persona entonces empieza a decaer muchísimo Tanto laboralmente como familiar ¿Cierto? Su conducta Y aparte de eso pues empieza a Por ejemplo vender cosas de la casa Ahí es cuando ya hay una disfuncionalidad bastante grande ¿Sí? Tanto laboral como familiarmente Ahí quería agregar Cuando ya hay signos de alarma ¿Cierto? Entonces ya empezar a identificar lo mismo Cuando ya hay como cierta agresividad Cuando ya no se le puede mencionar el tema a la persona Ahí también hay aislamiento social Porque entonces digamos Se consume Antes consumía digamos de forma En fiesta ¿Cierto? Consumidor social Pero ya cuando hay un aislamiento social Digamos Estoy que está consumiendo solo Lo está haciendo constantemente Pero entonces ya me da pena Con todos mis amigos Y lo hago solo Y me aislo Con mi familia Los cambios también de hábitos Antes por decir hacía deportes Pero ya dejó de hacer deporte O asistía a algún grupo Y ya no va También empieza eso Ya pues tú sabes más A tener pesadillas Ya hay como falta digamos De normalidad en el sueño También ahí entran pensamientos suicidas Intensos Y cambios en las rutinas Como habla ahorita de deporte También las rutinas escolar Entonces son signos de alarma y de alerta Que puede identificarnos Digamos De una persona que consuma Algún tipo de sustancia Que también hay que mirar Qué sustancia sea Si sea con Con químicos O no Porque también los químicos Son muchísimo más fuertes Y Uno también reaccionar Ay ve Es que estoy Esto es un signo de alarma A mí me está cambiando Y no me había dado cuenta Estoy cambiando en esto En aquello Entonces también Quería como Agregarte Sí Muchas gracias Sara Porque de hecho Casi siempre El comportamiento Diferente Lo nota La familia Las personas en la calle Pero Uno mismo no lo nota Entonces Ahí están ¿Por qué respondo siempre Con tres piedras en la mano? ¿Por qué soy tan irritable? Porque de hecho Esa es una de las consecuencias Más que la tristeza O la depresión Es irritabilidad Sí Dentro de todos esos cambios Que alaba Sara Entonces está El cambio de grupo de amigos Que ya no estoy Con estos más estudiosos Sino que ya estoy Con un grupo Consumidor El comportamiento Sospechoso O poco usual Sí Ya no son tan responsables Con sus deberes Sus deberes escolares Sus deberes familiares Exige y gasta También más dinero Como ahorita lo decía Al inicio Son chicos que cuando ya O personas adultas Obviamente Que no solo son los chicos Que eso es otra cosa Que Se lo Le titulamos A los adolescentes Y en realidad El consumo de sustancias Psicoactivas También están los adultos Ausencia escolar Miente constantemente Es un chico Que se aleja De la familia Están normalmente Nerviosos Inquietos O como decíamos ahora Irritables Y Hay cambios Rápidos de carácter Sí En la mañana Están tristes Y por la tarde Están irritables Y por la noche Otra vez están tristes O de momento Otro están alegres Hay que Resaltar aquí Que no todo También es consumo De sustancias Psicoactivas Miremos que todos Estos cambios Que hemos mencionado También pueden ser Los de un trastorno Mental Sí Una depresión Una ansiedad Ansiedad mixta Con depresión Esquizofrenia Bueno Entonces Que no podemos Satanizar Este tipo de comportamientos Y asegurar De que es consumo De sustancias Psicoactivas Entonces Que también son comportamientos Que se pueden ver En casos Por ejemplo De un abuso sexual O de un trastorno Mental Entonces Vamos a hablar Sara De los factores De riesgo Relacionados Con el entorno Familiar Ese que es el entorno Más importante Para un chico Y también Para un adulto Entonces El factor de riesgo Relacionado Con la familia Está por ejemplo Las dificultades En la comunicación Y eso es lo fundamental Cuando uno ve Un chico Que llega a consulta Porque Ya está Tiene un consumo Compulsivo Casi siempre Estoy mal En mi familia Hay dificultades No hay escucha No hay escucha Asertiva No hay comunicación Entonces Eso es algo fundamental Familia Es que Ustedes Entientan Que la familia El hogar Es lo primordial Esa es el primer La primera institución Educativa Sí Por ejemplo El tema De satanizar O sea Casi siempre Este tipo De problemáticas Explotan Digamos En el núcleo familiar Cierto Pero entonces Dentro del núcleo familiar Lo primordial Es el apoyo El apoyo La conversación La comunicación Como decías No satanizar No dejar solo O sea Entonces Ya Ya no hace parte De mi familia Y ya lo aíslo No Antes el acompañamiento Tratar juntos De otra vez De crear el vínculo O sea No desvincularse Y no Como vuelvo y digo No satanizar Porque Yo creo que eso es uno De los errores más grandes Que cometemos generalmente Satanizar al otro Digamos De forma despectiva Cierto No Digamos Es mejor El acompañamiento Es mejor La conversación Desde la familia Ya ahorita Miramos lo otro Así es Ahora La disfuncionalidad De la familia Yo siempre he dicho Que no es como tal El chico que consume Sustancias psicoactivas La chica que En su adolescencia Quedó en embarazo No Realmente La disfuncionalidad A veces es la funcionalidad Porque une a toda la familia Si usted en casa Tiene una chica Que tiene un embarazo adolescente O el chico que consume Sustancias psicoactivas Y todos buscan El papá le busca La cita médica La mamá La cita de psicología Todos están en pro A ayudar a esa familia Con seguridad No hay una familia disfuncional Hay una familia muy funcional Que por el contrario Se une En ese caso Entonces por eso No se pueden dejar También de lado Lo otro Sara Es que Un factor de riesgo En la familia Es el autoritarismo O la permisidad Mire que todo Al extremo Es malo Sabemos que existen Los estilos de crianza Negligente Sobreprotector Autoritario El democrático Que es el más asertivo Entonces cuando se es Muy permisivo O se es muy autoritario También es algo Que es un factor de riesgo Para el consumo De los chicos Padres Consumidores De alcohol O de sustancias Psicoactivas Suele suceder Bastante Recuerdo Cuando Hacía mis prácticas En un colegio En Bello Y uno de los temas A tratar En este colegio En salud pública Era el consumo De sustancias Psicoactivas Recuerdo que Uno de los estudiantes Decía No es que No es malo Es que No es algo A lo que podamos Llamarle Problema de salud pública Mi papá lo hace Desde su adolescencia Él me lo ha contado Él me lo ha enseñado Él me dice Que hay que consumirlo Y si es todos los días No importa Entonces miremos Qué le estamos enseñando Qué le estamos transmitiendo A esos hijos Si es Cefa Lo que pasa también Es que hay un tema Con la funcionalidad Cierto A veces Digamos yo creo Que se confunde Pero hay personas Que tienen cierta Forma de consumir Que son funcionales En todos En todos sus aspectos Familiares Sociales Académicos Y laborales Pero Eso no significa Que todas las personas Logren hacer eso Porque Usted más que nadie Sabe Que no todos los cuerpos Reaccionan de la misma manera A las sustancias Y también tener en cuenta Que yo creo que Hay personas Que no lo saben Ni dicen Ay no Es que yo Yo tomo traguito Pero yo no soy viciosa Resulta que Dentro de las sustancias Psicoactivas También está el alcohol También está el cigarrillo Son sustancias Que también afectan Nuestro sistema Nervioso Nuestro sistema emocional Cierto Todo eso Entonces También tener eso en cuenta Cierto Porque hay gente que dice eso Ah yo tomo Yo tomo y fumo cigarrillo Pero yo no Soy Vicioso No soy mariguanero Entonces Hacen hablado al otro Pero yo hago eso No De cierta forma Casi todo el mundo Tiene digamos El consumo de ciertas cosas Por ejemplo El alcohol Es una cosa Impresionante Casi todo el mundo Consume Consumimos alcohol Cierto Y se normaliza mucho Pero por ejemplo No sabemos Que el alcohol Es muy depresivo Que el alcohol Es muy adictivo Es una de las sustancias Más adictivas Y que más tiene Dificultades para salir Cierto Entonces También tener eso en cuenta Si Sara Tienes toda la razón En ese aspecto Porque el alcohol Y el cigarrillo También son consideradas Sustancias psicoactivas Pero como son legales No son tan satanizadas Eso Vemos también entonces Que las carencias Afectivas Otra cosa Que se ve también Mucho en consulta Cuando el chico llega Y dice Es que yo siento Que en mi casa No No me quieren Yo siento que No hago parte De esa familia Mi hermanita O mi hermanito Siempre están pendientes De él Porque él es más juicioso Pero a mí me dejan A un lado A mí me discriminan O familias Hay que tener El mismo trato con los hijos Hay que tener El mismo respeto El mismo afecto Y hay que mostrar cariño Que no seamos como antes Cuando uno le pregunta A los adultos Como les mostraban amor Ah no me dejaban El poquitico de más amor Me dejaban El sobradito de los bríjoles No Ya se abraza Se besa Y se dice que se quiere Entonces Hay que actualizarnos En esa parte También Tenemos Las relaciones de poder Característica Del maltrato físico Psicológico Esto lo vemos Mucho entonces Por ejemplo En las mujeres Trabajadoras sexuales Que hay consumo Por lo mismo También está La debilidad En el manejo De la norma Y de la autoridad Un ejemplo Bien grande Es que yo les he dicho Mucho a los padres De familia Que he diagnosticado Bastante El trastorno Opositor desafiante Que se ve mucho Últimamente En los niños ¿Qué pasa? Eso no es un Trastorno Neurológico No es que le haga falta Algo No es que tenga Un déficit Sino que se ve mucho En la crianza Que va en la irritabilidad También del niño Claro está Pero que no es Un daño Neuronal Ni un déficit De atención Ni un déficit Cognitivo Entonces Que muchas cosas Van en esa crianza Responsable En esa crianza Positiva Ahora Hablemos De los factores De riesgo A nivel institucional Por ejemplo En el sistema Educativo Ese sí que es Importante Sara Porque aquí Vemos también Muchas falencias Uno de los factores De riesgo Es la falta De comunicación Bilateral Que es esa Comunicación Entre estudiante Y profesor Yo siempre he dicho Que la institución Educativa Es el segundo hogar Y de ahí Se ve mucho Y se inculca Ese ejemplo Entonces ¿A quién va a recurrir Un chico o chica Con problemas Y dificultades Cuando no tiene En casa Esa comunicación Asertiva Con un profesor? Lo segundo Es la ausencia De proyectos En promoción Y prevención En este sentido En este tema De consumo De sustancias Psicoactivas Si bien Uno Recuerda Lo mejor Del colegio Fueron esas charlas Donde fue La trabajadora social O el psicólogo O el doctor Muelitas Y eso es importante Entonces Hacer Muchos Mucha promoción Y prevención En cuanto al tema Tráfico de drogas En los colegios Y agradeciendo Que aquí En nuestro municipio Pues El municipio Es muy sano En ese sentido Pero Por ejemplo En la ciudad En otro municipio Se ve mucho Se ve mucho El microtráfico De sustancias Psicoactivas Otro factor De riesgo Es Poco conocimiento De las enfermedades De salud mental Si los trastornos Mentales Como yo les decía Ahorita Por ejemplo Una de las Consecuencias Dolores de cabeza Mareos Irritabilidad Cambios En las emociones También pueden ser Trastornos mentales Y por ejemplo Cuando no se tiene en cuenta Que las sustancias Psicoactivas Causan también Trastornos mentales Entonces Ahí está Que empezamos Por el consumo experimental Porque yo quiero saber Qué se siente Otro factor De riesgo Son los docentes Consumidores Como lo decía Ahorita El profesor Los profesores Son un ejemplo A seguir Para los alumnos Y la función De la escuela Es sólo transmitir Conocimientos Ese es otro factor De riesgo Porque entonces Si sólo es la transmisión De conocimientos Si sólo voy a enseñar Matemáticas Educación física Dejo de lado La comunicación Con el alumno Dejo de lado Entonces Que resolver Las dificultades Que muchas veces Ellos necesitan Que estemos ahí Yo creo Estefa Que El tema Del consumo De sustancias Psicoactivas Es muy similar Cuando se habla De salud sexual Y reproductiva Que es un tema Que hay que hablar Ya has tocado Los dos La familia Y el sector educativo Son Dos Dos círculos Donde se debe Hablar del tema O sea En la familia Se debe hablar Del tema Desde pequeños Contarles Los riesgos Lo que puede pasar También Estar preparados Porque digamos Que todos estamos Enfrentados a un mundo Y que sabemos Que nuestros hijos Van a salir A ese mundo ¿Cierto? Y que Muy seguramente Van a conocerlo ¿Cierto? Porque Eso es Digamos Ya algo Muy naturalizado Entonces Hablar mucho Yo creo que ese es El primer Grado de prevención Hablar en la casa Y hablar en el colegio Entonces hablamos Por decir eso Cuando estábamos En la escuela En el colegio Que nos hablábamos Nos hablaban de eso Nada Muy poquito Un poquito De capacitaciones Pero solamente Como digamos Un taller Una vez al año Eso No Esos son temas Que hay que hablar Y que Como se naturaliza Afuera en el exterior También naturalizar Dentro de nuestro Tema interior De la casa Y del colegio Hablar de eso Naturalizarlo Hablarlo Porque es algo Que muy posiblemente Va a pasar ¿Cierto? Entonces Yo creo que esos dos Son los primeros Los primeros filtros De prevención Así es Sara Y también Hay unos factores De riesgo Relacionados Con la estructura Socioeconómica Y esta entonces La disponibilidad Y fácil acceso A los diferentes Tipos de drogas La influencia De los medios De comunicación Miramos que cuando Se le exigió A las Empresas Tabaqueras No volver a hacer Publicidad Entonces Ellos buscaron La forma De Ponerlo En una película ¿Cierto? Poner a la actriz Protagónico A fumar A fumar En toda la película Entonces Que los medios De comunicación También Hacen que Se quiera Consumir ¿Cierto? Que se vea Muy chévere Muy bacano Entonces Muy atentos A esos medios De comunicación La tolerancia Y permisidad Frente al consumo De licor Y cigarrillo Que lo hablábamos Ahora Como son sustancias Drogas Legales Entonces Eso no importa De hecho Lo ve uno Mucho en la calle El papá Que le da El traquito De cerveza Al niño Y deficiencia De espacios Recreativos Y culturales Muy importante Que en el colegio En el municipio Haya Danzas Fútbol Recuerdo mucho Una historia De un chico Que me decía A mí me salvó El fútbol Él nos contaba Que Siempre fue De un barrio Muy pobre Muy bajo recursos Y que Su hermano Era consumidor Y que ese fue El ejemplo Y Un club Se lo llevó Él dijo El fútbol Me salvó Me salvó De las calles Y me salvó De ese consumo Entonces Miremos Que esos Espacios Recreativos Son muy importantes En nuestro municipio Este También Estos Estas entes Estos entes Sirven Para el primer Paso de la ruta Que es La identificación ¿Qué se debe hacer Primero? Identificar ¿Quiénes pueden identificar? Entonces Como decíamos Ahorita Esas alertas Entonces Desde la familia La familia Puede alertar Puede alertar Tanto al consumidor Como ya Buscar ayuda ¿Cierto? En el tema Otro que puede identificar Es el área De la salud De la salud Siempre El hospital Y digamos Dentro de la dirección Local de salud Quienes hacen las funciones De salud pública Y todo eso También pueden alertar Cuando hay una cita médica ¿Cierto? Una cita médica Una cita psicológica Ya se puede Empezar A hacer una alerta Sobre un consumo De sustancias Psicoactivas Y que ya sea Digamos De forma Que esté afectando ¿Cierto? A la persona Como tal También El sector educación Volvemos al mismo Es fundamental Para identificar O sea Quien más Que un profesor Que pasa La mayor parte del día Para identificar A ese alumno Que lo conoció Desde la escuela Lo conoció en sexto Pero ya está en décimo Y ya lo estoy viendo Muy diferente En su accionar En su pensar En su participación En su parte escolar ¿Cierto? Entonces El tema escolar Educativo Es muy muy importante Y es de los que más puede Hacer intervención Y prevención Por otro lado La justicia Por ejemplo Aquí pasa mucho Que desde la justicia Lo que hacen es Volvemos a la misma palabra Pero sataniza ¿Cierto? Entonces la policía ¿Qué puede hacer? Yo creo que eso Es en todo Colombia Lo que hacen es Que les pegan Hay maltrato físico No Yo creo que también Digamos Desde el sector justicia También se puede hacer Mucha prevención Y pueden también hacer Inclusive Capacitaciones Pueden estar Digamos Muy presentes Para la prevención Más que ellos Yo creo que Llegar ya A atacar Podrían hacer Mucha prevención Y se podría Hacer mucho más Entonces El sector justicia También Y es muy clave ¿Cierto? Porque quién Está en la noche La policía ¿Cierto? Quién está viendo A veces Quiénes Digamos Lo están haciendo ¿Cierto? Pero De qué forma De qué forma Accionar De qué forma Tomar Digamos Medidas Eso serían Pues como Los sectores Que pueden Desde también Lo institucional También los grupos Organizados ¿Cierto? El grupo Siempre volvemos a lo mismo Los grupos organizados Ah es que Va al grupo Al grupo juvenil Desde el grupo juvenil Se puede identificar Va al grupo De la parroquia Entonces Todas esas cosas Se pueden Identificar Desde los más cercanos También Y la comunidad En general ¿Cierto? Siempre la comunidad Yo creo que Es algo que también Debemos tener en cuenta La comunidad En general Siempre hace parte Del tema De salud pública O sea Todos podemos Aportar A una mejor salud En la comunidad Y la salud pública Es algo comunitario Entonces Desde la comunidad También se pueden Tomar acciones Medidas Y sobre todo De prevención Así es Sara Y antes de tocar Esos factores Protectores Porque Hemos hablado De los factores De riesgo Pero también Hay unos factores Protectores Hay también Un factor de riesgo Que es El individual De mis características Personales Una de ellas Por ejemplo Es la incapacidad De expresar Los sentimientos Y emociones También eso va Mucho en la crianza Cuando nos enseño Eso desde pequeño Yo como Me voy a Como me expreso Como me voy a Entender Un paciente Me decía Una vez Vengo a consulta De psicología Porque Tengo un montón De emociones Negativas Esas no las conozco Porque las emociones Ninguna son negativas Cierto Si no tengo miedo Entonces como Corro ante un peligro Si no tengo tristeza Como lloro Y me desahogo Si no me da ira Como pongo límites Al otro Que todas las emociones Son necesarias Pero entonces Cuando no sé De expresarlas Voy y busco La manera De cómo hacerlo Y cómo sentirme Más tranquilo Baja tolerancia A la frustración Que lo vemos En muchas personas Necesidad De aceptación De un grupo Pocas habilidades Para resolver Los problemas Falta de confianza En sí mismo Esa falta de seguridad Y dependencia emocional Y poco control De impulsos Miremos que Todos estos factores Individuales Tienen mucho que ver Con el bastoncito Que les digo A los pacientes Uno busca Porque Saben que Hay una falencia O por ejemplo Un trastorno mental Puede ser una depresión Y un bastoncito Que me ayuda a caminar Entonces es Esa sustancia psicoactiva Que me relaja un ratico Que me Despeja De esos problemas Pero los problemas No se van a acabar allí Si Los problemas siguen Los problemas continúan Entonces esa no es La solución adecuada Hay que buscar Otro bastoncito Entonces vamos a hablar De esos factores protectores ¿Cuáles son esos bastoncitos Que me pueden ayudar A salir de ahí? Un factor protector Es la buena comunicación Con la familia Y las instituciones educativas Y ahorita lo hablábamos Es importantísimo Que haya una buena crianza Que haya respeto Que haya comunicación asertiva Esta conocimiento Sobre el tema Si usted sabe Las consecuencias Del consumo Si usted sabe Los trastornos mentales Si usted sabe De las consecuencias físicas De hecho Que tiene Un consumidor De sustancias Usted Va a tener en cuenta Todo eso Y lo va a pensar Más de dos veces Si lo hace o no Afectos y vínculos Afectivos estables Siempre se ha dicho Una persona Sale de una depresión Sale de una ansiedad De un estrés Y También hasta del consumo De sustancias psicoactivas Si hay apoyo Si hay alguien Que me apoye Puede hasta que no sea Ni siquiera la familia Pero que yo me sienta Querido y apoyado Que yo sienta Que no estoy solo Tener Criterio propio Que es algo que Hay que enseñárselo A los niños Que no todo lo que Se ve en las redes sociales Es verdad Que no todo lo que Vemos en televisión Es verdad Enseñarle a los niños A tener criterio propio Es enseñarle a un niño A no dejarse Influenciar Por un grupo de personas También está La buena autoestima Es un factor protector Porque una persona Que tiene Alta autoestima Buen autoconcepto Buen autoimagen Es una persona segura De sí misma Y una de las cosas Que De hecho Uno de los factores De riesgo Es la baja autoestima Y la inseguridad Entonces todo lo contrario Para el factor protector Y finalmente La tolerancia La frustración Importantísimo También Inculcárselo Mucho a los niños Porque Últimamente Se ha visto mucho Que a los niños No los dejan perder Cuando uno Cuando uno Una fiesta de cumpleaños Y el cumpleañero Entonces lo ponen A ganar todo Porque él tiene que ganar Ese día Que es el cumpleaños Porque Y es importante Que en esas pequeñas cosas Ya le están enseñando Al niño A tener baja tolerancia A la frustración Porque si él pierde Pierde una evaluación Pierde ese juego Con los otros niños Hace la pataleta Y tampoco sabemos Cómo reaccionar Entonces no La vida es de perder Y ganar Y eso se le debe enseñar A los niños Bueno Ahora Para finalizar El tema Antes de Dar la ruta En salud Al consumo De sustancias Psicoactivas Vamos a hablar De las consecuencias Del consumo Entre esas Están las enfermedades Físicas Cáncer Embolia Endocarditis Sabías que Celulitis También da El consumo De sustancias Psicoactivas Los trastornos Emocionales Y mentales Entonces está La ansiedad La depresión El estrés La esquizofrenia Y normalmente Estas personas Unas personas Con trastornos mentales Pueden consumir Más fácilmente Pero también Las personas Que consumen Pueden tener Trastornos mentales Y ahí Que eso es Lo que Muchas veces También me han preguntado Bueno El trastorno mental Hace que consuma O el consumo Hace que tenga El trastorno mental Pues las dos suceden Las consecuencias Están Los problemas familiares La disfuncionalidad De la que hablábamos Ahora Las dificultades Académicas Las dificultades Laborales Aislamiento Rechazo social Falta Falta De dinero Porque siempre Se está En prueba Conseguir Esa sustancia Psicoactiva Que me hace Falta Conociendo Un poquito De las consecuencias Del consumo A pesar de que Son infinidad De consecuencias Que es algo Bueno Que se los Expliquemos A los chicos En la crianza Porque es un tema Que así como La sexualidad Se deja A los colegios Hay que hablarlo Hay que mostrarle Algo me parecía Muy agradable De un De una anécdota De un adolescente Y me decía Es que Yo no consumo Porque mis papás Me mostraron En fotos Como quedaba El consumidor O mis papás Siempre estuvieron Dígame Cuando lo quiera hacer Sea responsable Y tenga la confianza En mí Bueno Felicitaciones A esos papás Esos temas No se pueden dejar Por fuera Ahora vamos a hablar De la ruta De atención A esta población Consumidora De sustancias Psicoactivas Sara Entonces Estefa Estábamos hablando La primera La primera acción Es la identificación ¿Cierto? Entonces se podía hacer Desde todas esas Partes Que conforman Ese entorno De esa persona Ese joven Ese adulto Porque también puede ser Un adulto mayor Eso pasa En cualquier edad Y resulta Que pues Toda persona Tiene derecho A una atención Integral en salud Cuando ya tiene riesgo Digamos De alteraciones En su comportamiento Por el consumo De sustancias Psicoactivas Esa atención Entonces Contiene el tema De medicina general El tema De psicología Y psiquiatría ¿Cierto? La atención La atención integral Entonces viene Desde la Este hospital Inicialmente Nuevamente Digamos Casi siempre La entrada Para las rutas Es el sector Salud Entonces El tema Entra Ingresar a urgencias Ingresar a cita médica Ingresar Yo misma Puedo pedir una cita Ve Yo voy a pedir una cita Porque es que yo estoy sintiendo Que estoy consumiendo Mucho ¿Cierto? Ya ellos toman las medidas Si te mandan Desde el psicólogo Si te mandan medicamentos Porque inclusive También a veces Hay que tomar Otros medicamentos El tema Entonces Ir a urgencias Medicina general Ya se remite A psicología Y psiquiatría Y ya También Estefa Cuéntanos un poquito El tema De la organización Que apoya A la EPIC Bueno Muy bien Es muy importante Conocer esta ruta Porque Es una ruta Diferente a las demás ¿Por qué? Porque el consumidor Debe tener Deseos de cambiar ¿Cierto? No porque El papá o la mamá Lo lleven A rastras Y le digan Vea Corríjame este chico Él quiere salir Pero en realidad Se le nota que no Entonces Este servicio Es Únicamente Para las personas Que tienen deseos De dejar de consumir Sustancias psicoactivas Ruta Indispensable Y el inicio Si usted quiere cambiar Nuevamente Cita con médico general El médico general De hecho Puede hacer remisión A toxicología Psiquiatría Psicología Tener un equipo interdisciplinario Si tiene la EPS Sabia Salud Todo esto le sale Gratuito Si usted no tiene Sabia Salud Tiene otra EPS Cita particular Con psicología 25 mil pesos Cita particular Con psiquiatría 42 mil pesos Es importante saber Que hay un convenio Con la EPS Sabia Salud Que es el convenio Que tienen con Carisma Carisma es un centro De rehabilitación Y allí se llevan A la persona Que tenga deseos De dejar de consumir Sustancias psicoactivas Así que Papá Mamá Que nos están viendo En este momento Nos vamos a llevar A mi hijo A la fuerza No se puede La EPS Y El equipo de Carisma Tienen sus reglas Esenciales Es la primera Es esa La persona Debe tener el deseo De cambiar Y Cuando Es por urgencias Por una sobredosis Por una crisis Ingresa a urgencias Y también Desde allí Se activa La ruta Inmediatamente Medicina general Psicología Psiquiatría Y allá De todas maneras Siempre le van a informar Sobre los pasos A seguir En el hospital San Rafael Siempre se le informa Esa ruta Y Finalmente Si el caso Es de fuerza mayor Donde el consumo Es compulsivo Donde La familia Está teniendo problemas Por el consumidor No es que el consumidor Quiera dejar de consumir Entonces No se hace por el hospital También ya entraría La parte legal Comisaría de familia Si hay afectación De la familia Fiscalía Y los entes competentes Legales Así es Esteban Entonces Esa sería Atención integral Y Por otro lado Ya sería Un tercer paso El seguimiento El seguimiento A esa persona Que aceptó Muy importante Lo que decías Porque eso es Muy de la persona Que Si la persona No quiere Eso es Muy difícil Poder Hacer Pues como Una rehabilitación Una rehabilitación Activar la ruta Porque es Por parte de ellos Entonces El seguimiento Si se debe hacer Desde el ente de salud Desde la psicología Desde la consulta médica ¿Cierto? Entonces Hay que hacerle seguimiento También desde Lo Vuelvo a lo mismo Desde lo que Lo está acompañando Entonces para esa rehabilitación También Tiene que haber Una atención Post Que es Digamos La reintegración A la sociedad En lo normal ¿Cierto? Entonces Se le ofrece El tema de deporte El tema de Ofrecerle El tema cultural Las organizaciones Comunitarias Constituidas Todo eso Puede aportar A esa rehabilitación Y reintegración Social De la persona Y como último También Porque eso es Muy de cada persona Exigir Nuevamente digo Exigir En caso de no recibir La atención adecuada Uno tiene que exigir Que se le brinde Toda esa atención Decir Ah yo fui al hospital Y no me atendieron Me mandaron para la casa Me dieron que no No me iban a poner medicamentos Porque era un drogado Y me insultaron ¿Cierto? Entonces no Tiene que recibir Toda la atención Y se puede exigir Lo mismo Desde personería O sea Si yo recibo Un Me vulneran Mi derecho Como usuario También puedo Exigir todo eso Para recibir La atención Integral Adecuada A la que tengo Derecho Bueno Sara Esa era la finalidad De este tema Dar a conocer A la comunidad Esta ruta En salud De consumo De sustancias Psicoactivas Y los invitamos A buscar A buscar ayuda Buscar ayuda Buscar ayuda No está mal Todo lo contrario Recordar que Los psicólogos Y los psiquiatras No somos para los locos Y dado por terminado Entonces el tema Agradezco a Sara Por la compañía Y a todos los televidentes Por estar pegados Y conectados A este Su programa Hablemos de salud Estefa Muchísimas gracias Por la invitación La salud pública Es un tema Como decía ahorita Un tema De toda la comunidad En general Y que nos afecta A todos y todas De una cierta manera Entonces Es un placer Y que todas las personas Nos juntemos Un poquito En salud pública Y que todas las personas